¡Ey, Pepe! Dicen que tienes un secretillo. No seas tímido, estamos entre amigos. Vamos, Pepe. Dice... No es lo que yo me esperaba. Me refería al coche usado que compraste en Hertz. Compraste en Hertz un coche con pocos kilómetros, con garantía del fabricante y a muy buen precio. Pero supongo que no le has dicho a nadie que pueden conseguir lo mismo. Hertz, también vendemos coches.